Yo le digo a Rodrigo, ¿por qué te fuiste tan temprano? Le reprocho, más que un consejo es un reproche. Rodrigo, qué loco lindo, bueno, transgresor. ¿Cómo olvidarte, Rodrigo? Gracias, gracias por haberle volado la tapa a tanta gente. Y se me mezcla todo, se me mezcla el sentimiento, se me mezcla que me hayan arrancado parte de mi vida. Compartimos mucho. Ay, Rodrigo, esos ojitos, esa sonrisa, esa mirada, esa lágrima que pude agarrar con mi dedo y guardarla en mi corazón. Bonito, como yo le decía siempre, qué bonito.